Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miquel, por tu presentación y por la invitación a estar hoy aquí a explicar un poco nuestro trabajo y a poner nuestro trabajo en contexto de la estrategia en la lucha contra el cáncer. Antes de empezar, también agradecer la invitación a formar parte del jurado del Premio Sabadell. Ha sido un placer enorme todos estos años el poder conocer de cerca todo el potencial científico que hay en este país, que es mucho y que tenemos que cuidar entre todos. Y aprovecho también para agradecer a la Fundación Bank Sabadell ese esfuerzo que hace por cuidarnos con ese premio tan importante, que es el Premio Fundación Bank Sabadell, que llega en un momento de la carrera del científico, que es cuando se empieza a establecer en el país. Y verdaderamente supone un espaldarazo y un empuje que nos ha servido, yo creo, a todos los laboratorios que hemos recibido el premio para seguir adelante con muchísima fuerza. También agradecer no solo la cuantía generosa de la dotación del premio, sino la visibilidad de la investigación que hacemos y la oportunidad de poder comunicaros todo el trabajo que recibe este premio, el por qué lo recibe y en qué se traduce en la estrategia de la lucha contra el cáncer. Y para empezar mi charla hoy en la audiencia de un banco, me ha parecido que lo más oportuno era comenzar con una línea de crecimiento y decrecimiento. Y el mensaje que quiero lanzar, optimista, con esta diapositiva, es que a lo largo de los años la tendencia global es a ir disminuyendo la mortalidad por cáncer, que el número de personas que mueren de la enfermedad vaya disminuyendo. Esto se ha conseguido a lo largo del tiempo y obviamente quiere decir que el porcentaje de pacientes que sobreviven el diagnóstico también globalmente se ha incrementado. Esta disminución de la mortalidad por el cáncer la podemos adscribir también a cada tipo de cáncer. Sabéis que el cáncer es un término que engloba muchas enfermedades. Las denominamos por la localización anatómica donde se desarrollan. No es importante todos los tipos que hay. Lo que es importante es que en esta gráfica, para la mayoría de los tumores, los porcentajes de mortalidad por la enfermedad van disminuyendo. Quiero destacar el cáncer hepático, que es uno de los muy pocos en los que sí que hay un incremento y que este incremento está asociado principalmente a la ingesta de alcohol y a problemas de obesidad y sedentarismo. Pero en general la mortalidad está disminuyendo. Además de esta disminución en la mortalidad, se ha conseguido no solo por las estrategias terapéuticas, que ahora discutiré en profundidad, sino que también es trabajo de todos. No solo de los investigadores y de los oncólogos, sino hay una parte muy importante de cómo la sociedad se implica en la lucha contra el cáncer. Y en ese sentido, lo que se ha hecho mucho hincapié son los programas de detección precoz, que todo el mundo sea consciente del riesgo que conlleva el desarrollar la enfermedad y que, por tanto, cuanto antes se realice el diagnóstico, más elevado es el porcentaje de curación de los pacientes. Y, por tanto, el mensaje que quiero lanzar es el de seamos conscientes de que la enfermedad existe y para aquellos tumores que son más frecuentes, que son el colorectal, el de mama para mujeres, el de próstata para hombres, existen pruebas, existen programas de detección precoz implementados en la sanidad pública, en la sanidad privada también, y que recomendamos encarecidamente que respetéis, que os lo toméis como la ITV del coche, llevamos el coche a la ITV y no nos llevamos nosotros a pasar una ITV. Y esto nos puede aumentar muchísimo la probabilidad de curación ante un diagnóstico. Las estrategias terapéuticas han evolucionado también a medida que ha evolucionado el conocimiento de la enfermedad. Y yo creo que a nivel de sociedad también es importante entender cómo se origina el cáncer para estar prevenidos sobre algunos de los agentes externos que pueden causar la enfermedad. Entonces, como sabéis, os lo indico, el cáncer surge por la acumulación de mutaciones en el ADN. Es una enfermedad genética, genético entendido no como hereditario, sino como enfermedad de los genes. Las instrucciones del ADN que está en el núcleo de cada una de nuestras células, que dicta cada una de nuestras células qué debe hacer en cada momento, está codificado en esta doble cadena por un código de cuatro letras, A, G, C, T. Cualquier instrucción es una combinación de estas cuatro letras y cualquier cambio en la secuencia de estas cuatro letras es lo que llamamos una mutación. Tenemos métodos para leer este código y, por ejemplo, podemos detectar cómo en esta secuencia ha habido un cambio. Un solo cambio no nos va a dar un cáncer, pero la acumulación de varios cambios en varios genes, en varios genes, en varias instrucciones de la célula, es lo que puede eventualmente llevar a que el control de esa célula se pierda y ahora comience a proliferar continuamente hasta generar un tumor. Los factores de riesgo seguro que los hemos oído en numerosas ocasiones y me gusta enseñar esta gráfica particularmente por el del tabaco porque todos sabemos que fumar produce cáncer, lo dicen las cajetillas, pero yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto las toxinas del tabaco inciden directamente en el ADN provocando estas alteraciones en la secuencia, o sea, directamente está calculado, hay estudios científicos que calculan cuántas alteraciones puede provocar una cajetilla en el ADN de nuestras células. Otros factores también son conocidos, como por ejemplo los agentes infecciosos, la lucha contra el cáncer, por ejemplo, el cáncer de estómago ha disminuido muchísimo desde que se conoce que el helicobacter pylori, la bacteria helicobacter pylori, una infección por helicobacter puede organizar una serie de inflamaciones que no es que pueden derivar en un cáncer de estómago. Desde que se tiene esta información, que de hecho también fue premiada en su día con un premio Nobel, la disminución, la mortalidad por cáncer de estómago también ha disminuido muchísimo. El sol también lo hemos oído, etcétera, etcétera. Todos estos agentes son los que nos repiten hasta la saciedad, de mantener estilos de vida saludables, etcétera. Pero hay un componente generador de tumores que no podemos controlar. Nosotros podemos llevar un estilo de vida saludable, pero para ciertos tumores, para aquellos tumores que se originan en órganos donde la proliferación es muy importante, hay un componente que nosotros no podemos controlar y que va asociado al desgaste de la maquinaria de nuestro cuerpo, y es la división celular. Es decir, pensar que el genoma humano, que contiene sus 3.200 millones de letras, como todas estas, para los que nos acordamos de la enciclopedia británica, para que os hagáis una idea, son 11 veces los 32 tomos de la enciclopedia británica en letras. Todas estas letras se tienen que copiar, tal cual, cada vez que la célula se divide. Y las células de nuestro cuerpo se dividen, al final, 10.000 trillones, que yo no sé cuántos ceros son estos, de veces. Y cada vez que se copia, esa información se tiene que copiar de manera absolutamente fidedigna. Os podéis imaginar que es un proceso muy bien controlado. La verdad es que el cuerpo humano es un diseño extraordinario y está muy bien controlado. Pero sí que es verdad que en cada ciclo de división está calculado que alguna letra cambia. El genoma son 11 veces 32 tomos. El cambio puede caer en cualquier sitio y no ser importante. Será un cambio silente. No va a tener ningún problema. Y estos cambios, además, son importantes para la evolución. Es lo que permite la evolución de la especie. Si no hubieran estos cambios, estaríamos todavía en la Edad de Piedra. Pero estos cambios son los que permiten, durante la evolución, adaptarse a presiones que puedan venir ambientales. Pero esos cambios, de manera fortuita y totalmente al azar, también pueden caer en genes, en instrucciones, que puedan llegar a dar lugar a un cáncer. Y, claro, esta acumulación es ir tirando dardos a una diana. Al final, llegar a un momento en el que el dardo, pues a lo mejor, dará en esa diana, que es importante para el cáncer. Y por eso el cáncer también es una enfermedad que está muy asociada con el envejecimiento. A lo largo de nuestra vida las células han ido dividiendo, han ido acumulando estos cambios. Aumentas la probabilidad de que uno de esos cambios vaya a parar a un gen importante, o a dos, o a tres, o a cuatro. Un cáncer necesita más de una mutación para generarse. Por esto, el mensaje, nuevamente, es ser consciente de que a partir de una cierta edad, el mayor factor de riesgo para el cáncer es la edad. Y que, por tanto, es importante formar parte de todos los programas de detección precoz del cáncer. Y, bien, hasta aquí el sermón que tenemos que dar. Siempre quedamos charlas acerca del cáncer. Es nuestra responsabilidad. Y ahora sí que quiero empezar a hablaros un poco más de cómo ha sido la evolución de las estrategias terapéuticas para los pacientes cuando se diagnostican con un cáncer. Inicialmente, los primeros tratamientos han sido muy básicos. Los resumimos como cortar, quemar y envenenar. Se han dado terapias que no son selectivas, que lo que hacen es intentar interferir con cualquier célula que crezca. De esta manera, intentar frenar el crecimiento de las células del cáncer. En las últimas décadas, el avance en las herramientas de biología molecular nos han permitido conocer mucho mejor. Hemos mencionado que el cáncer es una enfermedad genética, es una enfermedad de los genes. A medida que hemos podido conocer qué genes son, nos ha permitido diseñar lo que llamamos quimioterapia biológica o dirigida, de la que os hablaré ahora muy brevemente. Y esto combinado con lo que hoy conocemos medicina personalizada o de precisión. Y ahora voy a dedicar unas cuantas diapositivas a hablar en qué consiste esta estrategia terapéutica contra el cáncer antes de entrar en lo que es la inmunoterapia propiamente dicho. Si podemos entender la célula con un disco duro donde está el ADN y este disco duro lo que hace es controlar todos los circuitos de la célula, todas las instrucciones. Ahora te debes dividir, ahora no. Ahora tienes que ser una célula del páncreas, ahora tienes que ser una célula del intestino. A medida que hemos desarrollado estas herramientas de biología molecular, lo que hemos podido hacer es conocer cuáles son estos cambios en el ADN que han generado los diferentes tipos de cáncer. Y de esta manera en los diferentes circuitos de la célula hemos ido poniendo nombres. Los nombres no son importantes. Lo importante es que sabemos para cada tipo tumoral qué instrucción está alterada. Y eso permite a las farmacéuticas diseñar compuestos que lo que hacen es bloquear cada una de estas instrucciones para cada tumor en particular o para los tumores donde estas instrucciones estén alteradas. Y os quiero enseñar para que veáis cómo ha aumentado la efectividad de la terapia con estas estrategias con un ejemplo que es el GLIVEC, que lo que ataca una instrucción en un tipo de leucemia mieloide crónica que es precisamente la que se encuentra alterada en estos tumores. Y esto es un poco la evolución de cómo se llega del descubrimiento al fármaco a lo largo de los años. Se identifica que hay un intercambio de información entre dos cromosomas. Se supone que esta es la causa de la enfermedad. En esta región se localiza exactamente la instrucción que se piensa que es responsable. Esto se prueba primero en modelos animales. Los animales generan unos tumores parecidos a los humanos. Y entonces las farmacéuticas comienzan a diseñar compuestos que permitan bloquear esta instrucción. Y este es el caso del GLIVEC, del IMATINIP. Se comienza a probar en pacientes. El resultado del GLIVEC fue espectacular y se aprobó su uso para la leucemia mieloide crónica en 2001. Este composto ahora se utiliza para otros tumores también en los cuales se encuentre esta alteración. Y para que veáis un poco cómo estas estrategias ayudan a aumentar la supervivencia a la enfermedad, aquí estamos representando el porcentaje de pacientes que sobrevivían a la enfermedad antes de incorporar cualquier tipo de terapia. Antes de que se empezara a incorporar lo que es quimioterapia o cualquier tipo de terapia, la mortalidad era elevadísima. Aquí empezamos a incorporar estas quimioterapias que interfieren con el crecimiento de las células. Descubrimos a través de que la radiación o que los agentes que se intercalan en el ADN interfieren con la proliferación y podemos disminuir en un cierto porcentaje la mortalidad de la enfermedad. En el momento de introducir el GLIVEC, el 80% de los pacientes sobrevivían a la enfermedad. El 20% restante volvió al laboratorio. ¿Por qué este porcentaje de pacientes no se cura? Entonces se volvió a secuenciar el tumor, se encontró que había una mutación que no respondiera a esta medicación y entonces se diseñó precisamente otro fármaco que lo que sí que hiciera fuera inhibir esa segunda mutación. Y ahora prácticamente el 100% de pacientes con leucemia mieloide crónica se curan con estos tratamientos. Esto es lo que llamamos quimioterapia dirigida, quimioterapia biológica dirigida. Estamos bloqueando funciones que sabemos que utiliza el tumor. En paralelo, generalizábamos, descubrías que un determinado tumor tiene esta instrucción aberrante, descubrías la mutación, descubrías y se lo querías dar a todos los pacientes. Resulta que cuando hacíamos esto solamente un porcentaje de los pacientes a lo mejor responde y otro no. Esto lo hemos visto para el imatinib en el que la respuesta era 80% sí, 20% no, pero para muchos de los otros agentes terapéuticos los porcentajes no eran tan altos y la situación era más bien al revés. El 80% de los pacientes no respondían. Entonces, en paralelo al desarrollo de todas estas terapias, el proyecto Genoma Humano, las herramientas de bioinformática, herramientas de secuenciación masiva que lo que nos permiten es directamente secuenciar todo el genoma de un tumor en un tiempo muy corto. El integrar todas estas herramientas con algoritmos sofisticados que nos indican qué probables mutaciones son las que influyen en el crecimiento de un tumor. Y esto precisamente, me permitís un inciso, es lo que hace Núria López-Vigas, que también fue premiada del Ban Sabadell. Ella analiza todos estos datos de secuenciación masiva de todo el genoma, de muchos tumores, para entender. Claro, hemos explicado que cuando se dividen las células, se introducen estas mutaciones. Hay algunas que son silentes, otras que son importantes. Cada vez que se divide una célula, se incorpora un cambio. Imaginaros lo que es encontrar una aguja en un pajar, saber cuál de los cambios es importante para el cáncer y cuál no. Todas estas investigaciones es lo que está ayudando muchísimo todas las herramientas de bioinformática y secuenciación masiva. Entonces, esto nos ha permitido empezar a entender qué pacientes son los que van a responder o por qué no responden unos y si responden otros. De tal manera que, asociado a todos estos fármacos que se han ido desarrollando a lo largo de los años, lo que hemos hecho ahora es añadir tests moleculares que nos permitan saber si un determinado paciente va a responder o no va a responder a esa medicación, en cuyo caso no tiene ningún sentido dársela. Y hasta aquí las diapositivas un poco para explicar la estrategia de la quimioterapia dirigida. Para empezar a hablar de lo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia es una revolución, es lo último que ha llegado a la clínica en estos momentos. Está cambiando completamente el manejo de los pacientes y consiste, como os podéis imaginar, en utilizar el sistema inmune que nos defiende de las agresiones de patógenos externos para luchar contra el cáncer. Y pensaréis, hombre, pues si es de cajón, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayamos tenido que esperar hasta el 2018 para poder estar aplicando la inmunoterapia? Y verdaderamente es una estrategia que ya se perseguía desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el camino de la ciencia no siempre es fácil. Y el cirujano americano William Colley, ya en el 1800, cuando trataba a sus pacientes en el Hospital Memorial de Nueva York, él se dio cuenta que los pacientes oncológicos que enfermaban a la vez que él estaba dando el tratamiento, algunos respondían mejor. Y él inmediatamente dedujo que de alguna manera el cuerpo estaba, a la hora, a la vez que estaba luchando contra la enfermedad, estaba contra la infección y estaba ayudando a luchar contra la enfermedad. Entonces, él empezó a infectar a sus pacientes oncológicos con un extracto bacteriano para provocar en la infección que se infectaran sus pacientes y a ver si de esta manera él podía provocar esta respuesta que veía en sus pacientes. Y de hecho, veía respuesta en algunos pacientes, no en todos, pero sí en algunos, que no es muy diferente de lo que pasa ahora con la inmunoterapia actual. Lo que pasa es que en aquellos años, el que no hubiera un patrón claro de los pacientes que respondían y no respondían, no acababa de gustar a la comunidad científica y no veían muy claro por dónde seguir con esta estrategia. De hecho, el panorama ha cambiado por completo radicalmente gracias a lo que os voy a explicar ahora, pero solamente antes de cambiar de diapositiva mencionar que los herederos de William Colley ahora han abierto un nuevo centro en el que seguir potenciando la inmunoterapia. La estrategia de William Colley ha sido posible gracias a las investigaciones, sobre todo, que han llevado a capo estos dos científicos, James Allison y Tatsko Honho, que han sido galardonados con el premio Nobel de Medicina este año. No sé si lo habíais oído hablar o no, pero la inmunoterapia está revolucionando hasta tal punto la práctica clínica que este año el premio Nobel ha estado dedicado a todos los descubrimientos que han realizado estos dos investigadores y que han permitido implementar este tipo de terapia en el cáncer. Y lo que ellos han estudiado principalmente es cómo hace un tipo de célula del sistema inmune. El sistema inmune es un ejército sofisticadísimo y bastante complejo. Son los glóbulos blancos de la sangre y además más componentes. Y las investigaciones de Tatsko Honho y Jim Allison han ido enfocadas a uno de los componentes en concreto, lo que llamamos el linfocito T, linfocito T citotóxico, y a entender cómo hace este linfocito para atacar y destruir los agentes infecciosos. O sea, ellos, las investigaciones no iban dirigidas a curar el cáncer. O sea, ellos, lo importante era entender cómo funciona el sistema inmune y en concreto el linfocito T. Entonces, os quiero enseñar cómo funcionan... Mira, esto es un linfocito T. Es un vídeo que he tomado de la Internet. Está realizado por científicos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Y son imágenes de un linfocito T marcado con fluorescencia para que podáis ver. Estos linfocitos se mueven por el cuerpo, se mueven por el cuerpo buscando a ver si reconocen alguna célula extraña y si la reconocen, se pegan a ella, la envuelven hasta que la destruyen, la matan y la destruyen. La destruyen inyectando una serie de toxinas incluidas en estos glóbulos naranjas. Primero envuelta en la célula toman contacto y luego inyectan las partículas que tienen en estos gránulos naranjas. Pero para que eso suceda... Mira, y ahora en inyectar estas partículas la célula extraña entra en muerte celular. Aquí lo que hemos marcado con fluorescencia es un producto que indica en qué momento la célula se muere. Y aquí podéis ver cómo los linfocitos atacan la célula y acaban por matarla. Pues por entender exactamente cómo funciona este proceso es por lo que Jim Allison y Tzatzko Honho han recibido el premio Nobel este año. Y yo he intentado resumir en esta diapositiva. Básicamente, lo primero que tiene que pasar es que el linfocito reconozca la célula extraña como extraña. Y durante muchos años sabían los científicos que esto tendría que ser a través de un receptor de membrana, de una especie de llave que tenía que encontrar su cerradura en la célula extraña. Si no encontraba esta cerradura no era capaz de reconocerlo como extraña. Y entender o encontrar este receptor, encontrar esta llave fue una carrera muy competitiva entre varios laboratorios que iban buscándola hasta que fue el de Jim Allison el primero que lo encontró. No tiene importancia, se matiza el receptor, receptor de célula T. Y lo que hace es precisamente facilitar este reconocimiento hasta el linfocito D y la célula extraña. Pero se dieron cuenta que con esto no bastaba. No bastaba para que la célula del sistema inmune pudiera eliminar el cuerpo extraño. y entonces cuatro años más tarde también el equipo de Jim Allison descubrió otro receptor que lo que hace es actuar como molécula coestimuladora. Él lo describe y podéis ver muchísimas entrevistas que le han hecho que de hecho es muy interesante ver cómo lo explica. Pero él lo describe como si fuera la llave de contacto de un coche y el acelerador. Es decir, tú cuando arrancas el coche metes la llave y arrancas el contacto pero el coche no se mueve. Necesitas apretar el acelerador para que el coche se mueva. Para que el linfocito ataque necesitas además del TCR necesitas otro receptor que se llama CD28 y que actúa como molécula coestimuladora. Sin embargo, todavía no era suficiente o con los años descubrieron otra molécula que pensaban que lo que lo que hacía era igual que el CD28 actuar de acelerador del TCR. Es una molécula que se llamó CTL4 y algunos investigadores publicaron que actuaba también como coestimulador pero fue Jim Allison el primero que se dio cuenta de que no actuaba como un acelerador sino que actuaba como un freno. Actuaba como un freno y es un punto de control del sistema inmune para que no ataque más de lo necesario. O sea, que controlas la acción del sistema inmune y le dice al linfocito yo soy de los tuyos a mí no me tienes que destruir. ¿De acuerdo? Entonces, Jim Allison lo que hizo fue diseñar un anticuerpo un agente que bloqueaba este freno inactivaba este freno y entonces hizo el experimento en ratones en los que inoculó tumores y trató unos ratones con este anticuerpo y otros ratones los dejó sin tratar. Y él también lo cuenta y es muy emocionante como lo cuenta que el resultado del primer experimento fue el resultado perfecto. Esto no te lo crees cuando eres un científico en un laboratorio y te viene alguien con un experimento en el que ha salido todo absolutamente perfecto es que no te lo crees es lo primero que piensas no puede ser alguien se ha equivocado porque los ratones que habían recibido el anticuerpo se habían curado todos todos curados entonces inmediatamente él quiso repetir el experimento el investigador de su laboratorio encargado de hacerlo resulta que se iba de vacaciones dijo no importa no importa tú inyecta los ratones y dime cuáles son que seré yo quien monitorice el experimento en el tiempo y al principio claro el sistema inmune tarda un poquito en defenderse nos constipamos y el sistema inmune tarda unos días en ser efectivo pues es lo que le pasó a Jim Allinson y él con la impaciencia que tenemos los investigadores iba cada día a ver si aquello tenía el efecto que él quería y los tumores seguían creciendo y crecieron en todas las jaulas no había ninguna diferencia se fue cabreado como puede ser y ya no volvió se fue cuatro días cinco o seis y cuando volvió y cuando volvió había pasado ese lapso de tiempo necesario para que el sistema inmune ataque y había vuelto a tener el mismo resultado todas las jaulas curadas que habían recibido el anticuerpo y sin embargo la de los ratones que no habían sido tratados evidentemente la enfermedad había progresado entonces esos anticuerpos se licenciaron en una pequeña empresa que también le costó Dios y ayuda convencer a alguien de que no había que atacar las células de tumor que lo que había que hacer era dar un medicamento para promover el sistema inmune y se iniciaron estudios en fase uno se vio que la toxicidad era tolerable y entonces se pasó a estudios en fase dos fase tres pacientes con melanoma metastásico los resultados de estos ensayos clínicos se tuvieron que parar porque es que era inmoral no dar el anticuerpo a los pacientes del brazo que no recibían cuando se hace un ensayo clínico normalmente los pacientes reciben el standard of care lo que está establecido para tratar y el medicamento que se quiere introducir pero es que este medicamento estaba dando unos resultados tan espectaculares que no era ético mantener a los otros pacientes sin recibirlo entonces entró en un fast track y finalmente bueno desde el 2011 que se aplica este tipo de medicamento en melanoma y poco a poco en otros tipos de tumores y ahora os voy a pedir perdón porque os voy a enseñar una diapositiva algo desagradable pero claro yo os hablo de curaciones milagrosas y quiero que entendáis de qué hablo cuando hablo de ello y son las imágenes de un paciente con un melanoma metastásico este paciente estaba desahuciado cuando entró en el ensayo clínico es decir no había solución para él se entró en este ensayo clínico con este anticuerpo que Allinson había creado y el resultado lo podéis ver este el paciente se ha curado a los dos años la enfermedad había desaparecido y lo que es más importante la enfermedad no vuelve en la mayoría de los pacientes la mayoría quedan curados desde el descubrimiento de Allinson se han descubierto muchos más sistemas bueno muchos más tampoco pero algunos más sistemas de control entre ellos uno que llamamos PD1 PDL1 que también es un sistema de control el sistema inmune también actúa como un freno y es precisamente el descubrimiento de Tatsko Honho el segundo premiado con el premio Nobel entonces por suerte estos sistemas de control no actúan exactamente igual y entonces si los combinas la acción es sinérgica y por ejemplo en pacientes con melanoma que la inmunoterapia cuando funciona funciona muy bien es este milagro del que estamos hablando pero no siempre funciona y eso es algo que todos estamos intentando investigar ahora porque no funciona intentando poner remedio ¿de acuerdo? pues del 20% de pacientes que respondían al anticuerpo anti-CTL4 de Allinson ahora combinando los dos el CTL4 con anti-PD1 o anti-PDL1 el porcentaje de pacientes con melanoma metastásico que eran pacientes para los cuales no había curación el número de pacientes que se curan ahora es un 60% ¿vale? o sea que hemos se ha incrementado de manera increíble la supervivencia al melanoma poco a poco se está introduciendo en otros tipos de tumores para los cuales no había tratamiento como por ejemplo el cáncer de pulmón el cáncer de pulmón metastásico tampoco tenía tratamiento más que intentar frenar la evolución del tumor y ahora se están tratando con inmunoterapia y poco a poco se está introduciendo para muchos tipos de tumores hay más tipos de estrategias terapéuticas que consideramos como inmunoterapia y una de ellas es lo que llamamos terapia celular adaptativa del inglés Adoptive Cell Therapy ¿vale? aquí la estrategia es algo más sofisticada no es un medicamento que tomamos sino que lo que se hace es extraer las células del sistema inmune del paciente las extraemos hay varias hemos hablado del linfocito T pero hay otras que son las células dendríticas que son los vigilantes digamos son los que se pasean por el cuerpo buscando células extrañas y son las que presentan digamos la cerradura al linfocito T para activarlos y en el momento que la célula dendrítica presenta alguna información al linfocito T el linfocito T se activa y genera un ejército entero los linfocitos T dirigidos a destruir cualquier célula que tenga la molécula que le ha presentado la célula dendrítica ¿de acuerdo? pues lo que se hace esto seguramente habéis oído hablar una paciente es que ha salido hace no demasiado en la prensa una paciente con cáncer de mama que no respondía a terapia que también estaba desahuciada pues precisamente lo que hicieron fue sacar los linfocitos T y seleccionar de todos aquellos que habían sacado los que reconocían habían secuenciado su tumor habían hecho un estudio de predicción de exactamente cuáles serían los que podrían atacar mejor el tumor habían seleccionado solamente esos los habían expandido en cultivo in vitro y después se los habían vuelto a introducir al paciente esa paciente quedó curada y sigue dos años después seguía curada y sin rastro de la enfermedad pues la inmunoterapia verdaderamente es una herramienta muy potente para luchar contra el cáncer otras estrategias que se hacen en la terapia celular adoptiva es extraer los linfocitos y estimularlos para que sean más potentes sin tanta sofisticación de tener que seleccionar sino que directamente se estimulan o ya en el colmo de la sofisticación lo que hacemos es modificarlos genéticamente se modifican y entonces lo que hacemos es directamente se les pone la llave y el acelerador se combina se hace una combinación de una molécula que se le introduce al linfocito y de esta manera se potencia muchísimo su acción esto es lo que se llama CAR-T de Chimetic Receptor Antigen y ha sido considerado como avance del año 2018 son todas estrategias que están en pleno desarrollo son vamos la actualidad puntera en estos momentos este tipo de terapia está funcionando relativamente bien para tumores hematológicos pero ha dado algún problema de toxicidad entonces va un poco por detrás de lo que serían los inhibidores de los sistemas de control pero no lo dudéis que en el futuro oiremos hablar mucho más de ello también y así en resumen el mensaje es que la inmunoterapia es bueno espero haber transmitido que está representando una revolución en el manejo clínico de los pacientes es específica no va dirigida contra todas las células sino que está dirigida específicamente contra las células del tumor es poderosa porque puede actuar por todo el cuerpo es decir si hay alguna metástasis si se ha diseminado alguna célula el sistema inmune actúa por todo el cuerpo y por tanto va a poder atacarlo también tiene memoria tiene memoria por tanto si con el tiempo vuelve a reaparecer el tumor también va a ser capaz de combatirlo y a priori puesto que es el sistema inmune el que reconoce el tumor podría servir para todos los tumores y hasta aquí las buenas noticias y que esperamos que sigan aumentando pero sería irresponsable también por mi parte pensar que ya está hemos curado el cáncer la situación real es cuando funciona funciona muy bien pero no está funcionando siempre estamos donde William Colley en el siglo pasado unas veces funciona y otras no y a día de hoy si vas a los congresos de los oncólogos están buscando desesperadamente marcadores que les puedan indicar qué pacientes van a responder y qué pacientes no y por qué funciona y por qué no funciona de momento está probado el uso para estos tipos de tumores pero fijaros que casi el 70% de los pacientes con cáncer no pueden recibir o no está indicada esta terapia o bien porque no funciona o porque no entendemos por qué no funciona y incluso dentro de estos pacientes a los que se le aplica no todos responden o sea está indicado en estos pacientes pero no todos van a responder de acuerdo estas preguntas son las que vuelven a los investigadores investigadores como nosotros que nos preguntamos por qué no funciona y qué podemos hacer para que funcione y ahora es la segunda parte de la charla no sé cómo vamos de tiempo pero donde os quiero explicar cómo hemos intentado dar respuesta a por qué no funciona esta terapia en cáncer colorectal y qué hemos propuesto para intentar solucionarlo trabajamos en el IRB Barcelona es un centro cerca del sistema catalán de investigación es un centro severo de los centros más distinguidos de investigación del país y bueno nuestra trayectoria ha sido siempre en el estudio del cáncer colorectal y bueno os presento a Eduard que es premio Bank Sabadell del 2010 aprovecho para agradecer de nuevo el impulso para nuestra carrera que supuso recibir el premio bien nuestro laboratorio tiene una trayectoria en investigar el cáncer de colon que es un tipo de tumor que afecta en todo el mundo a un millón de personas es uno de los más frecuentes y quizás esta frecuencia está bastante asociada el hecho de que es un tejido que se divide mucho las células se dividen mucho entonces tiene mucha más probabilidad de ir acumulando estas mutaciones que en un momento dado pueden afectar a un gen implicado en cáncer el problema del cáncer de colon no es tanto el tumor primario que normalmente los podemos operar bastante bien sino que cuando se disemina otros órganos que normalmente es el hígado o normalmente es el pulmón son los dos órganos principales donde se desarrolla metástasis complica algo la resolución de la enfermedad volvemos al mensaje de la detección precoz siempre hay una probabilidad mucho más elevada de curar el cáncer si se diagnostica antes de que empiece a haber diseminación por el resto del cuerpo entonces claro el cáncer de colon un millón de pacientes en todo el mundo vamos a utilizar inmunoterapia ¿no? a ver y sin embargo los los pocos ensayos que se han hecho es de estos tumores que no responden no responden a inmunoterapia solo solo hay un pequeño porcentaje por debajo del 5% y son pacientes que tienen un tipo de tumor que el origen del mismo es un fallo en los genes que reparan el ADN entonces como el tumor no repara el ADN tiene muchos cambios la célula es muy diferente y el sistema inmune tiene mucha más facilidad para reconocerlo entonces estas drogas contra los sistemas de control funcionan y sirven para curar estos tumores pero representan por debajo del 5% ¿de acuerdo? entonces nosotros hemos estudiado y hace tiempo que estudiamos el cáncer de colon sabemos que una contribución muy importante son las mutaciones que aparecen en el ADN pero en los últimos 10 años diría yo lo que nos hemos centrado también es cómo se comunica el tumor con el entorno y cómo afecta la comunicación con el entorno a la progresión del cáncer y dentro de estas investigaciones lo que hemos averiguado es que hay una molécula el TGF-beta nombre es irrelevante que lo que hace es corromper el entorno del tumor lo corrompe para beneficio del mismo y sabemos que todos los tumores que tienen unos niveles muy elevados de esta hormona corresponden a pacientes en los cuales la enfermedad vuelve después de la terapia curativa es decir se opera al paciente se le da quimioterapia radioterapia pero al cabo de unos años es posible que esa enfermedad vuelva y es tanto más posible cuanto más nivel de TGF-beta tenga el tumor desde que los pacientes con niveles muy bajos de esta hormona se consideran prácticamente curados ¿a qué me refiero cuando hablo de que corrompe el entorno? entonces esto son micrografías de tumores de colon aquí en azul marcadas con una T son las células propiamente del tumor y esto con la S es el entorno le llamamos el estroma esto sería un tumor con el entorno poco corrupto y este es un tumor con el entorno muy corrompido esto lo podemos medir y a través de medirlo es como hemos llegado a esta clasificación de pacientes en alto y bajo riesgo de que la enfermedad se reproduzca es una característica que se asocia pero no nos explica exactamente cómo funciona entonces para intentar averiguar por qué esta modificación del entorno afecta a la progresión del tumor hemos tenido que desarrollar a lo largo de los años dos herramientas tecnológicas muy importantes en el laboratorio la primera es una tecnología que llamamos de organoides o tumoroides que lo que hacemos es que a partir de muestras de pacientes que recibimos de los hospitales podemos extraer una población en particular de células que son como unas células madre del cáncer son las que pensamos que son las cabecillas del cáncer son capaces de regenerar todo el tumor y las podemos mantener en vivo de manera indefinida el poder mantenerlas en vivo nos da la oportunidad de manipularlas estudiar funciones poner genes quitar genes cambiar genes mutar genes poner las fluorescencias seguirlas y esto podemos hacerlo tanto con las células normales del intestino como con las células tumorales y la comparación de ambas también nos da mucha idea de cómo funciona la enfermedad esto corresponde a células normales que las podemos hacer formar como mini órganos por eso se llaman organoides mini órganos mini intestinos en el caso de una célula normal pero o tumoroides si provienen de un paciente y si es un tumor la ventaja que tiene es que cuando los volvemos a implantar en un ratón nos genera toda la complejidad del tumor de origen del paciente y esto es una herramienta muy poderosa para poder estudiar el cáncer el segundo desarrollo tecnológico que hemos hecho en el laboratorio ha sido poder estudiar la enfermedad en un modelo experimental que se pareciera al humano y esto parece pero grullo como puede ser que no tengamos un modelo y no teníamos o sea no teníamos teníamos modelos que hacían tumores benignos pero no reproducían la complejidad de la progresión desde el tumor hasta la metástasis en el hígado y por tanto no podíamos estudiar la metástasis y no podíamos estudiar el cáncer en un entorno además inmunocompetente porque si utilizamos células de pacientes las tenemos que poner en un ratón inmunodeprimido y entonces nos perdemos toda la película de la inmunoterapia de acuerdo al cambiar de especie porque si no el sistema inmune el ratón rechazaría las células humanas entonces durante cuatro o cinco años hemos estado introduciendo las mutaciones que dan lugar al cáncer de colon en un modelo experimental y ello nos genera unos tumores aquí está bueno tintado en dos colores en verde es el entorno y en morado ves las células del tumor esto sería un tejido normal el tejido normal es así vale para que veáis un poco y todas estas células están invadiendo aquí es es como se expande el cáncer esto es un tumor de ratón y cuando os enseñamos a los patólogos del hospital nos dicen no puede ser pues es igual que lo que hacen los pacientes con cáncer entonces esta ha sido otra herramienta muy poderosa lo que hemos hecho es combinar estos animales se nos mueren porque los tumores son muy agresivos y entonces no nos permiten hacer experimentos lo que hemos hecho es combinar las dos tecnologías hemos generado un biobanco de estos tumores del ratón y entonces cuando ponemos solo uno poco a poco en los ratones podemos controlar las variables experimentales y podemos hacer experimentos de acuerdo entonces hemos combinado la tecnología de los tumoroides con este modelo que tiene las cuatro mutaciones principales del cáncer de colon y ello nos ha servido para explicaros para llegar a las conclusiones que os voy a explicar ahora y estudiarlo en un entorno donde hay un sistema inmune para poder ver cuál es la acción del TGF beta aquí y lo que hemos visto en este entorno donde hay celulares del sistema inmune es que la corrupción que hace el TGF beta del entorno expulsa las células del sistema inmune del interior del tumor no las deja entrar estos linfocitos que hemos visto que necesitan cargarse las células necesitan el contacto los echan y los encontramos encontramos el tumor y los linfocitos alrededor pero no pueden entrar y eso lo está haciendo la molécula el TGF beta es que hemos hecho utilizar un inhibidor del TGF beta en principio es una molécula que había diseñado el ilili lo hemos utilizado para intentar curar estos tumores y lo que hemos visto es que este tratamiento ahora permite la acción del sistema inmune entonces en un setting en el que lo que miramos es iniciación de metástasis aquí no estamos curando metástasis ya hechas sino que estamos en una situación en la que el equivalente sería un paciente con cáncer de colon al que operamos el tumor primario y después se le da una quimioterapia para prevenir que la enfermedad aparezca bueno pues esto es un setting experimental parecido sea a los ratones que se les ha dado el inhibidor no han desarrollado metástasis a posteriori mientras que los que no damos al inhibidor sí que tienen metástasis vale pero luego hemos intentado aplicar este tratamiento a metástasis ya establecidas el caso de un paciente en el que ya fuera diagnosticado con una metástasis en el hígado si reproducimos este experimento en el laboratorio y le damos solamente el inhibidor de GF-beta lo que vemos es que los linfocitos ahora sí que pueden penetrar el tumor esto es cada punto negro esto sería el tumor este entorno del hígado ahora y cada punto negro es un linfocito es una célula del sistema inmune que ahora puede penetrar sin tratamiento lo veis que está casi casi no entra en los células del sistema inmune ahora pueden entrar pero sabéis que los ratones no se curaban y pensamos cómo puede ser y entonces en contexto con todo lo que está pasando en el mundo miramos si había algún punto de control del sistema inmune elevado en estos tumores y vimos que había una expresión muy elevada del PD-1 del de Chatzko-Hongho uno de estos sistemas de control y entonces ahora sí que hicimos el experimento de verdad combinando las dos moléculas la primera el inhibidor de GF-beta que nos permite que el sistema inmune entre en los tumores le quitamos el freno le quitamos el freno al linfocito y os puedo decir que a lo mejor el experimento no era tan 100% como el de Allinson pero casi casi igual del 100% o sea por primera vez en el laboratorio hemos curado metástasis establecidas que bueno nos ha parecido que ha sido un resultado espectacular estos resultados se van a trasladar a la clínica sabemos que hay ensayos clínicos que se van a iniciar inspirados en estos trabajos en los que se va a combinar inhibidores del TGF-beta con inhibidores de los puntos de control para tratar el cáncer colorectal estos resultados se publicaron en Nature que es una de las revistas científicas más importantes en febrero del año pasado y pensamos que no solamente pueden servir para el cáncer de colon sino también para aquellos tipos de tumores en los que se detecten unos niveles elevados de esta hormona que se llama TGF-beta y algunos de estos ejemplos pueden ser como el cáncer de vejiga o el cáncer hepático de hecho junto con nuestro trabajo había el trabajo de otros científicos americanos en los que habían llegado más o menos a la misma conclusión estudiando porque habían ellos habían tratado ya pacientes con cáncer de vejiga y también veían que no respondían y en estudiar por qué no respondían habían llegado a la conclusión de que era porque tenían TGF-beta y entonces ahora ellos también promueven una terapia combinada de freno a los sistemas de control o bloqueo de los sistemas de control con anti-TGF-beta por tanto hemos contribuido a poner un nombre más dentro de estos circuitos que hay que tratar en el cáncer con drogas que puedan inhibir esta señalización y esto nos lo ha explicado lo ha mencionado brevemente Miquel al inicio de la charla con la ayuda de la Fundación Botina a través del programa Mind the Gap lo que hemos podido es desarrollar un test molecular que nos permite medir el grado de corrupción del entorno estas micrografías que os he enseñado antes pues ahora tenemos un test molecular que queremos comercializar y que lo que nos permite es qué grado de corrupción tiene ese entorno y con eso lo que esperamos también es poder ayudar a predecir qué pacientes responderán a este tipo de combinación porque quiere decir que si no tienes TGF-beta pues tampoco tiene sentido aplicar esta terapia y por tanto vamos a poder elegir nuestra intención es comercializarlo de manera que permita ayudar a elegir los pacientes que podrán responder a este tipo de terapia dentro de lo que es el concepto medicina personalizada del que hemos hablado antes y tendríamos unos trotes aquí en conjunción con el medicamento y bien hasta aquí todo lo que os quería explicar hoy esta es la diapositiva más importante de todas es la gente que trabaja con nosotros la gente que viene todos los días a ver si podemos curar esos ratones o no los podemos curar y que se deja la piel cada día en el laboratorio en este trabajo en concreto Danieleta Aurielo es quien ha liderado la investigación con una asistencia increíble de Sergio de Marta y bueno en general todos los miembros del laboratorio han participado y bueno agradecer también todas las fuentes de financiación que recibimos y que nos permiten llevar a cabo esta investigación muchas gracias por vuestra atención si queréis hacer alguna pregunta una pregunta así en general ¿qué precio tiene una inmunoterapia en un paciente? si esta es la parte dolorosa yo ahora mismo no te sé decir exactamente barato no es pero esto entra dentro de los tratamientos oncológicos tampoco es más caro que lo que se está que el estándar of care o sea por ejemplo las terapias en las que tenemos que extraer se extraen los linfocitos y se cultivan y se modifican y se tienen que volver a introducir esto sí que encarece muchísimo el tratamiento pero lo otro son terapias caras yo ahora desconozco la cifra disculpame pero es que no tratamos pacientes nosotros pero una inmunoterapia de este tipo de los checkpoint inhibitors no debe ser muy diferente de otras quimioterapias biológicas dirigidas que se están aplicando de rutina en los hospitales Sí, hola qué tal muy buenas tardes una pregunta cómo llega una persona a meterse dentro de este circuito en ese sentido porque cuando uno está en un hospital supongo que directamente no le direccionan a este propio sistema me refiero esto es yo lo conocí casualmente porque el esguedor de fútbol Michael Robinson se está tratando con este tipo de terapia me refiero si no es por una publicidad de indirectamente que te pueda llegar o es el propio hospital quien te puede redirigir No, no, no los hospitales de referencia conocen todo el abanico de estrategias terapéuticas que pueden aplicar y son ellos los que deciden en cada momento qué se debe hacer con un paciente y qué no y hacia dónde dirigirlo quiero decir que ellos tienen todas las guías de cómo se debe manejar clínicamente cada tipo de tumor de cada paciente y son ellos los que lo dirigen saben perfectamente todo lo que hay especialmente en los hospitales de referencia Gracias Disculpa cuando hablas de hospitales de referencia ¿a qué hospitales te refieres? ¿a qué nivel de hospitales Valle de Verón Clínic? Sí en Barcelona todos los grandes el hospital clínico San Pau Valle de Verón el hospital del mar el ICO el oncológico todos los hospitales grandes en Barcelona por ejemplo son todos centros de referencia Sí, sí Buenas tardes en primer lugar felicitarte por la presentación que ha sido impresionante luego quería aclarar hasta donde me ha parecido entender a mí el nivel de agresividad de estos tratamientos es muy inferior a los tratamientos ordinarios con quimioterapia y demás agresividad con el paciente me refiero a efectos secundarios etcétera efectos secundarios tienen todos los tratamientos tienen efectos secundarios y la inmunoterapia no es menos pero hay unas guías que se implementan para manejarlos entonces hay efectos secundarios pero se pueden manejar en diferentes grados si son leves pues se manejan de una manera y si son más graves pues hay que manejarlos de otra pero a lo largo de estos años los oncólogos han aprendido qué tipo de efectos secundarios puede haber y cómo manejarlos que es lo más importante y se manejan pero el tipo de efecto secundario que da es diferente a las drogas que usábamos antes que iban con todas las células que proliferan ahora no ahora lo que hacen es una reacción más tipo la gripe vale o sea estás descontrolando un poco el sistema inmune y el tipo de toxicidad es diferente pero manejable lo importante es que es manejable buenas tardes lo que quería felicitar me sumo a la felicitación de mi compañero sorprendente la verdad es que fantástico gracias lo segundo es has estado comentando que son bueno los cánceres pues de organismos en el estómago en el colon en el pulmón riñón que es lo que pasa con este sistema cuando es en el sistema linfático lo que está fallando cuando detectan que el cáncer está en el sistema linfático y no no concretamente que debería ser toda la defensa y no concretamente en el riñón en el pulmón bueno se puede aplicar o si si se puede aplicar también algunas leucemias la terapia esta del CARTI antigen se está utilizando para el leucemias linfomas que son tumores matológicos precisamente de 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 gracias también por la exposición en la pregunta sería si se pueden simultanear procedimientos de quimioterapia dirigida con procedimientos de inmunoterapia bueno esto es lo que lo que se va a empezar a ensayar en principio con con esta terapia de TGF beta y anti TGF beta y bloqueadores de puntos de control pero yo creo que para otros ensayos clínicos que se ha hecho en otros tipos de tumor sí que se están simultaneando una con otra o sea tenemos que pensar en la estrategia como el cáncer no va a haber una bala mágica que que sirva para todo sino que más bien será la suma de esfuerzos y de estrategias diferentes lo que haya que aplicar además de manera diferente a cada tipo de tumor y a cada paciente y hacia aquí es hacia donde vamos entender sobre todo qué tipo de tumor tiene un paciente en concreto y definir cuál es la mejor combinación nunca va a ser una estrategia única sino que siempre van a ser combinaciones alternativas simultáneas sucesivas las que puedan atacar mejor la enfermedad hola buenas tardes hola enhorabuena también por la presentación y veo que es la mayoría es gente muy joven muy joven me alegro mucho que estén ahí yo que te quería comentar cuando has dicho que hay un marcador que te indica si una persona va a tener metástasis o no he querido entender es así algo así no es bien bien una bueno no tenemos solo uno es una combinación es un algoritmo que mide varios que es lo que nos permite poner un riesgo mayor o menor vale y mi pregunta es yo he padecido dos cánceres uno de colon y uno de mama y a mí yo me hacen luego revisiones entonces los análisis que me hacen miran esto por si yo tuviera antastasis o no o sea este test no está comercializado esto es algo esto es transferencia tecnológica nosotros hemos descubierto y hemos desarrollado este test que pensamos que se puede aplicar en la clínica y está en un proceso todavía de trasladarlo no está comercializado para utilizarlo vale pero cuando se comercialice se podrá hacer en previsiones normales en principio sí en principio muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por estar hoy aquí y muchísimas gracias al Banco Sabadell y a la Fundación por haberme invitado a la Fundación aplausos